En este ejercicio vamos a vectorizar nuestro retrato. Vamos a coger una fotografía nuestra y la vamos a vectorizar igual que hicimos con la señal. Evidentemente una cara tiene infinitamente más matices que una señal de tráfico y no nos va a quedar algo tan realista sin una cosa más esquemática, pero queda un resultado bastante aparente. Lo primero que voy a hacer, como una imagen que yo tomo con la cámara suele ser bastante grande, para no consumir tantos recursos del ordenador, lo que voy a hacer es reducirla de tamaño. Lo puedo hacer con el GIMP o si no tengo o no puedo instalar el GIMP en el ordenador, lo puedo hacer también con alguna herramienta online, que es lo que voy a hacer yo aquí. Voy a entrar en una página, hay muchas más, pero yo voy a entrar en esta, que se llama iloveimg.com. Tiene una opción de cambiar de tamaño la imagen, pincho ahí, selecciono mi imagen, aquí la tengo, le doy abrir. Aquí tengo mis dimensiones originales y voy a decirle, por ejemplo, que la máxima, la dimensión máxima sean 400 pixels, con eso es más que suficiente. Le digo que me la redimensione y una vez que lo tengo, pues la descargo. Vamos a guardarlo. Voy a cambiarle de nombre para que no se llame igual que la otra. Y fijaos, ya tengo mi imagen original, que tenía un tamaño de 1,3 megas y esta que tiene un tamaño de 155 kilobytes. Bien, pues voy a abrir Gravit y voy a crear un dibujo nuevo. Voy a dejar el ancho y el alto vacío para usar un lienzo infinito como pone aquí. Crear. Bien, antes de empezar, vamos a ver bien cómo funcionan las curvas Bézier o lo que aquí llama el lápiz. Esto funciona, como hemos visto ya, poniendo varios puntos. Voy a hacer doble clic en el último para cerrar aquí la curva. Y con la herramienta de selección de nodos o como se llama aquí subselección, podemos, como hemos visto, curvar los distintos trayectos. Y pinchando en los nodos nos salen los tiradores, que son las líneas de tangencia con las cuales podemos modificar la curvatura de este trayecto. Yo puedo hacer un arco como aquí o puedo hacer incluso también una línea, un sinusoide que tenga aquí un punto de inflexión. Y voy a curvar el otro trayecto también. Si quiero que sean tangentes, lo que tengo que conseguir es que estas líneas de tangencia sean una continuación de otra. De esta forma, en este punto, las dos curvas son tangentes. Bien, pues explico esto ahora porque nos puede ser útil a la hora de vectorizar la cara, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, pues voy a hacer igual que con la señal. Voy a abrir un archivo local. Aquí tengo ya abierta la fotografía. La voy a reducir un poquito de tamaño para poder tener espacio para ir poniendo lo que yo voy a ir vectorizando. Voy a empezar dibujando la silueta de la cara y la silueta del pelo, que son las formas más grandes. Y luego ya iré dibujando los detalles, los ojos, las gafas, la nariz, la boca, la oreja, etcétera. Bien, pues vamos a ello. Voy a empezar dibujando la silueta de la cara con la herramienta de trayecto, como llama aquí, o curvas de cierre, como se llama en el gym. Y fijaos, voy a empezar, por ejemplo, por aquí, por la barbilla. Voy a ir poniendo nodos. Voy a poner un nodo antes y otro después de la barbilla para luego curvarlo y dar la forma de la barbilla. Pues empiezo, por ejemplo, aquí y pongo el otro nodo aquí. Ahora, fijaos, aquí tengo una especie de S, al revés, que viene aquí, tiene una concavidad y aquí es convexo. Llega hasta aquí. Pues voy a poner aquí otro nodo y aquí en esta línea, el AS. Aquí tengo una pequeña hendidura donde está el ojo, voy a poner otro nodo aquí. Aquí hay otra pequeña hendidura también, voy a poner otro nodo aquí. Y ya me puedo ir prácticamente hasta aquí para hacer un semicírculo, que es la parte de la frente. Vengo por aquí, vamos a la oreja. Voy a poner un nodo aquí, otro aquí para hacer esta curva que hay por aquí encima. Otro aquí antes del lóbulo, otro después del lóbulo y ya voy a cerrar. No hay ningún problema, luego se puede cambiar tanto en la posición de los nodos como su número. Si alguno me sobra lo puedo borrar y si necesito añadir alguno lo puedo añadir. Cierro el trayecto y ahora lo voy a poner transparente para poder ver lo que hay debajo. Aquí lo tengo y ya pues únicamente con la herramienta de subselección o de selección de nodos en el yin voy a ir curvando las líneas. Vamos a empezar con la barbilla que es la primera que hicimos. Fijaos en dos cosas, yo he movido un nodo porque me hacía falta moverlo, veis que se puede. Fijaos que por aquí no me importa que el contorno se salga de mi contorno real porque luego el pelo va a quedar por encima y lo va a tapar. Entonces prefiero que sea un poquito más grande que lo que es en realidad porque luego no se va a ver. Bueno pues aquí tengo ya el contorno hecho. Os comento, para moverse de arriba abajo es con la rueda del ratón y para moverse de un lado a otro, si veis que esto no tiene ningún tirador, es apretando la tecla mayúscula y dándole a la rueda del ratón. Y para aumentar el zoom es con la tecla control y la rueda del ratón. Bien pues ya que tengo hecho el contorno de la cara, lo voy a quitar de aquí con la herramienta de selección y me lo llevo. Ya tengo hecho el contorno de la cara, lo que puedo hacer ya si quiero es también darle color. Cojo aquí, vamos a ponerlo ya con un fondo opaco, cojo el cuentagotas y vengo a una parte de la cara y cojo el color. Aquí lo tendría. Vamos ahora a hacer la silueta del pelo. ¡Gracias! 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 Fijaos en una cosa, aquí este trayecto más o menos sigue el contorno del pelo, pero en este punto me hace una esquina. Estas líneas si veis no son continuación una de la otra, prolongación una de la otra, con lo cual aquí no hay un punto de tangencia. Para hacer que sea, que aquí esto no sea una esquina, que sea un nodo redondeado, lo que voy a hacer es coger este tirador. Si me lo llevo para acá, para poner lo que está en línea con este, se me va del contorno del pelo, pero lo que voy a hacer es también, a la vez que lo pongo en línea, lo voy a cortar. Voy a hacer más cortito hasta que se venga aquí a la forma del pelo. Bien, pues yo en principio tengo ya también la silueta del pelo. Como antes, voy a cogerlo con la herramienta de selección, me lo voy a traer aquí fuera. Pues ya tengo hecha también la silueta del pelo, la voy a retocar un poquito. Bien, pues aquí tengo ya hecho el contorno de cara y pelo. Le voy a dejar con su línea de contorno, esta línea, el borde, no la voy a quitar porque queda mejor así que de la otra forma.